¿Mi novia? Isa, ¿quieres ser mi novia? Amiguisa, ¿vos estás segura que querés ser novia de Sebastián? Bueno, porque así segura, segura, segurísima, así como que, ay, el cielo es azul y las nubes son blancas, pues, no. No, 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 Jordi, Pepe, mira, yo estoy dispuesta a que... Sí, sí, estás dispuesta a mentirte falsamente. Amiguisa, a ver, yo sé que en esa cabezota y en ese corazoncito, el que sigue dando circo cortitos es Alex, y no me mientas. Ay, sí, Jordi, pero es cortocircuito y sí, es mi Alex, pero... Pero mira, Jordi, yo no puedo permitir que mi corazón se la pase en una sola danza o a tú, si por su culpa. Yo, yo por eso le voy a dar una oportunidad a Sebastián. ¿Una oportunidad? Sí, sí, gordita, mira, ¿sabes qué? Yo merezco un chico que de verdad me quiera de verdadita, ¿no? Uno que, cuando yo le doy la espalda, se la pasé pesándose con otras chicas. Bueno, amiguita, vos sabés que yo te apoyo en todo, pero espero que no te equivoques esta vez. Eso de que un chip viejo reemplaza a un chip nuevo, a veces no funciona. Qué lindo papá, ¿de dónde? ¿De dónde puede estar que...? De esa ventana, claro. ¿De la ventana de la cocina? Sí, de la ventana de la cocina, pero ¿quiénes puede estar en la cocina? Ya sé, ya sé. Sí, yo también sé. ¿Isa Pascual? Claro que sí, la misma que fue mi amiga, que yo me esforcé tanto por ser su mejor amiga y que ahora cambió de repente solamente porque me tiene celos. No, Catalina. ¿Isa está furiosa contigo y conmigo porque nos vio besándonos? Sí, sí, por lo mucho que a ella le importa, ¿no? ¿No se la pasas para arriba y para abajo con Sebastián? Bueno, ya, ya, Catalina, tampoco te vayas a poner a llorar. No, sí lloro. Sí lloro, Alex, porque es que no es justo que yo me merezca esto solamente porque tu ex me tiene celos. No es justo. No, 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 Pascuali, quieta, marca la retirada, mira que estás metida en bastantísimos problemas, ¿ok? ¿No que te encanta echarle papas a las personas? Bueno, pues déjame contarte que a mí me encanta, me fascina echarle espaguetis. ¿Tú quieres que te pase el queso? ¿Qué pasó? A ver, explícame una cosita, ¿será que están lloviendo papas del cielo? No, señora, ¿tú me hiciste esto? Ajá, claro. Ay, ¿te refieres a las papas que te cayeron en la cabeza cuando estabas haciendo un picnic con Alex? Ah, sí, con Alex, pero ¿por qué no pones un poco más de acento en ex? Si me entiendes, al ex. Ay, es que se llama ex, al mi exnovio. Ay, mira, que a alguien le te lo regalas, ya. No, no, entonces aléjate de nuestro camino, ¿ok? Porque no te minimizas y te lanzas a la papelera de reciclar, pero ya, a ver. Cata, ¿sabes qué? Yo creo que se te perdió así como un plato con fideos. ¿Tú sabes lo que son los ñoquis? Mira, son como una especie de pasta, pero con papa. ¿Quieres un poquito los dos mundos? A ver. ¡Isa! ¡No, no, ya, ya, ya! ¡Pasta, pasta, pasta! Las dos, las dos. Pero, Isa... Isa, nada, no sé qué haces aquí en la cocina cuando la directora te mandó a cuidar el muro del colegio. Así que veste y llévate a tu cata, papa humana. Isa, Isa, qué bueno que tengo que hablar algo urgente contigo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes espagueti? No, no, no importa. Eso no es importante. Lo realmente importante aquí es hablar contigo, así que... ¡Isa! Bueno, pero tiene que ser en privado, ¿sí? Pues, en privado no va a poder ser. Porque yo no pienso moverme de aquí. Te ocupas de tus asuntos mientras que yo hablo con Isa, que tengo algo personal que hablar con ella. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alex Catalina! Al fin los encuentro. ¡Uy, pero...! Hola, Isa, ¿cómo estás? Hola. Hola, Safi. ¿Pero qué les pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Saben qué? No importa. A cambiarnos porque hay mucho trabajo que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso no va a pasar, pero...! ¡Pero nada, Alex! La directora me dio disque un instante, así que hay cosas que hacer. No, Safi, yo sí voy contigo porque yo soy una persona que valora un contrato. Entonces, no te preocupes que yo sí me voy contigo. Siempre vas a poder contar con mi responsabilidad, con mi disciplina. Tranquila, Isa. ¡Ánimo! Ánimo, sí. Yo sé que no tienes disquera, pero... todo va a salir bien. Vas a ver. Sí. Bueno, supongo que sí. A ver, Timmy, ¿qué es eso tan importante que querías hablar conmigo? Bueno, no... ¿No quieres mejor que te regale un chancecito para que te quites el menú de encima? ¡Alex! ¿No estás emocionada? ¡Sí, sí, 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 Simo! Alex, ahora vas con toda, Alex. No entiendo. ¿A qué te refieres? Yo te explico. Safi se refiere a que ya no vas a necesitar la sombra de nadie, ¿si me entiendes? Y mucho menos de Isa Pascual. Y mejor dicho, ahora vas a brillar con luz propia. Con luz propia. Isa, yo sin ti no tengo sol, luna, luz, de nada. Creo que no soy ni siquiera una luciérnaga sin pilas sin ti. Chicos, chicos, no, bien, 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 pero... Es que esa ya la tocaron. Y me gusta, ¿no? Y me encanta, pero no tienen otra. Ah, pues esa es la única que hay por ahora, pero las otras están aquí, en mi CPU, sí. Sí, Safi, tú por eso no te preocupes. Obviamente Alex ya lo tiene todo como... como en su cabeza, ¿me entiendes? De hecho, ya las tiene escritas y todo. ¿Verdad? No, 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 sí, sí, pero si quieren el disco, necesito las 10 canciones que me prometió Alex en dos semanas, chicos. ¿Qué? No, pero componer todo eso en tan solo 15 días es imposible. Sí, no, y además los exámenes y las tareas que no. Nerd, nerd, nerd. De verdad, yo ni siquiera componía tanto cuando estaba en la banda con Isa. Claro, pero eso era porque... porque Isa no te ayudaba en nada. Mejor dicho, te dejaba así como el trabajo pesado a ti solito y ahora las cosas van a cambiar, Safi, por eso tú no te preocupes. Yo te voy a ayudar a componer, vamos a hacer una música espectacular juntos. O sea, fresca. Alex y Catalina tienen 15 mil visitas. Ay, en Guarida Azul solamente hablan de ellos y de mí, cero, nada. Alex, ¿está en el chat? Ya, ya, va a ver. Eh, felicitaciones por los miles de hits. Se ven bonitos juntos. Gracias, estoy feliz. ¿Te gustó? No lo estaba buscando. Me hizo pop, de repente, investigando sobre, sobre los grandes desastres. Desastres. Seguro te salieron páginas y páginas de cuando dejaste votados a todos los que te querían. ¿No? Me querían. No puedo conjugar ese verbo. Es demasiado tiempo pasado. Tienes razón. El presente es mejor. O el futuro. Borrando el pasado. Bueno, sí, borra el pasado, pues. Borra el pasado. Bien. Voy a empezar borrando mis contactos indeseados. Ah, y Dios. ¿Me borró? ¿Me eliminó? ¿O me bloqueó? Ya vas a ver, Isa, borradísima de mi sistema operativo. Ay, yo, Alex. Ya te borré de mis contactos. Espero algún día poder borrarte de mi corazón. Ay, ¿qué pasó? Ay, tonto, 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 tonto. Ay, no, 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 no. Me desperté y lo primero que vi fue la cara de la catapruja esa riéndose de mí. Ay, no. Estoy que he hecho fuego y reviento y salgo volando como un cohete ultrasonico. Isa, pero eso solamente lo pudo haber hecho alguien que tenga acceso a las habitaciones. Pues sí, claro que sí. Y, ¿sabes qué? Yo creo que sé quién es, pero ahorita mismo, ya, 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 voy a resolver ese problemita. Voy. Ay, ¿qué se hace aquí? Si la Tamarín no te ve, no va a... Ay, ¿sabes qué, Alex? No me importa nada. Estoy cansada. Harta de tu noviecita la cataclíptica esa. Mi noviecita cataclíptica. ¿Y de dónde sacaste esta ficha? Pues no sé. Pregúntale a ella y pregúntale por qué rayos se metió en la madrugada a mi habitación y pegó ese afiche en el techo de mi cama. ¿Catalina hizo eso para qué? Bueno, pues no se va para asustarme, no ves que es una afiche de terror. Hice, yo tengo una idea. Mira, cálmate, vamos a hablar... No vamos a hablar nada. Lo que quiero es encontrar una aplanadora gigante, un matamoscas y dejarlos planito, planito, planito como la afiche. Hice, ¿qué haces aquí? Si te ve la Tamarín no te puede quitar puntos de la boleta y... Ya, 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 ya hice lo que vine a hacer, así que vámonos. Hice, hice, espera, espera, mira. Vamos a hablar. No vamos a hablar nada. Dile a tu cataclíptica novia que me deje en paz. Vámonos. ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Cata! ¡Catalina! ¡Catalina, ¿dónde estás? ¡Catalina, ven para acá que quiero hablar contigo! ¿Qué pasa, Alex? A ver, explícame cuál es el afán. ¿Qué significa esto? Pues, es un afiche. O no, que quedó espectro. Catalina, ¿por qué tenías que fastidiar a Isa con esto? ¿Yo? Mejor dicho, o sea, no tengo ni idea de lo que estás hablando, baby. En serio, no tienes idea. No. No. Es más, ¿sabes qué? Me parece súper injusto conmigo que cada que le pasa algo a Isa, cada que ella se siente más o menos mal o algo así, como que siempre es mi culpa. O sea, ¿yo por qué? Catalina, Catalina, miren, no. Lo que yo quiero decir es que, es que, dime qué otra persona pudo haberlo hecho. Es decir, es una ficha de la que hacemos una foto tú y yo. Catalina, o sea... Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no te quieres dar cuenta de la verdad, Alex. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que mientras Isa no hace más que hacerte desplantes, yo todo el tiempo estoy pendiente de ti, pero tú no te das cuenta de eso y no lo valoras. Cata, pero no tenemos que entrar en ese tema, ¿verdad? Claro, entonces tú sí puedes entrar en el tema de todo el tiempo estar diciéndome que yo soy una tramposa, que yo todo lo hago con mala intención. Claro, tú sí, ¿no? A ver, a ver, a ver, Catalina. Ok. Suponiendo que no fuiste tú la que hizo este afiche y la que lo puso en el cuarto de Isa, entonces, ¿quién fue? Isa, cálmate. ¿Ya estás más tranquila? Sí, sí estoy. Me desahogué con todo lo que le dije a Alex. Qué bueno, me alegra. Y bueno, ya no tienes nada más que decirle a nadie. ¿A qué te refieres? A nada, ¿no? Olvídalo, creo que hubo algo que entendí mal, pero bueno, no importa. No. Sí, sí, sí hay algo que quiero decirte. ¿A mí? ¿Hay algo que me quieres decir a mí? Tú, 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 ¿te acuerdas que tú me pediste que fuera tu novia, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ahora soy yo quien te lo pide a ti. ¿Quieres ser mi novio, Sebastián? Isa, no juegues conmigo, ¿sí? Yo veo que tú no estás lista para nada de esto y... Mira, esta vez es en serio, yo no estoy jugando. ¿Lo estás haciendo por despecho o porque estás dolida con Alex y quieres olvidarlo como sea? Mira, Sebastián, sí. Sí, estoy muy dolida y... Y sí, sí, necesito sacarme a Alex de la cabeza y del corazón y... Y bueno, nada, yo... Yo sé que si hay alguien que me pueda ayudar, si hay alguien en quien pueda confiar y... Si hay alguien que pueda ocupar el lugar que Alex tiene en mi corazón, me sé lo que tú, Sebastián... Gracias por ver el video